Berito, pues seguimos con toda la actitud, cocinando. ¿Pero qué nos vas a cocinar el día de hoy, Berito? Unos merenguitos de coco, bien ricos. Te quiero confesar que son mis consentidos. Ah, bueno, pues entonces... Porque me como uno y me quiero acabar el quilo, ¿verdad? Ni quien me pare. Pero ¿qué era usted en los ingredientes, familia? Pues en este momento se los compartimos. Adelante, muchachos. Los ingredientes para los merenguitos de coco son... Dos claras de huevo. Un tercio de taza de azúcar. Un cuarto de cucharita de vainilla. Una pizca de sal. Tres cucharas de harina. Y dos tazas de coco rallado. Berito, pues una receta sencillísima y súper suculenta. Súper suculenta. ¿Cómo ves si comienzo por el buen principio de probar? Para ver si sí. No, hombre, como que están más que garantizados. ¿Cómo comenzamos? Mira, aquí puse las dos claras de huevo. Y la vamos a batir con un batidorcito de estos o contenedor, ¿verdad? Se trata... No se va a montar grande, nada más. O sea, no hay que... No hay que usar la batidora de... No, 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 no. Un poquito así. Porque nada más a que se ponga ligeramente espeso y voy a agregar el azúcar. Entonces, el azúcar... Ah, ya se pegó. El azúcar es un tercio de taza, no es mucho, ¿verdad? Entonces, ok, ya está esto así. Y aquí voy a agregar lo demás, que es pizquita de sal, porque pues queda siempre mejor que lleve... Un fondo fuerte. Sí, porque, ¿verdad? Como que si no... Esto los voy a hacer de vainilla. La receta que les estoy dando es como la receta base, que tiene nada más un toque de vainilla. Ya si la persona quiere, ahorita les voy a mencionar otros sabores que le puedes ir agregando. Mira, estas son tres cucharadas de harina. Recuerden que ya les he comentado que las cucharadas de harina se miden así, razas. Yo me refiero a cucharada de medir, la cucharada grande de sopa, por decir. Ok. Y luego, ya, aquí en esta mezclita, simplemente vamos a envolver el huevo. Yo creo que ya... El coco. Exactamente, el coco. Qué bueno que aquí está mi amiguito que me ayuda. A ver. A ver, gracias. Entonces, simplemente se trata de que se remoje todas las hebritas del coco. Y esto sucede, pues, así. Simplemente es cuestión de que se haga todo como una pasta integrada. Ay, déjenme comentarles algo, mis amigos. Entren a mi página de Facebook Cocinar y Gozar. Y resulta que ahí está recién programada, digo, recién publicada, una entrevista que le hice aquí a mi amiguito Jerónimo. En Belén. ¿Verdad? Nos juntamos a cocinar. Cocinamos una botana yo y una botana él. Y luego nos sentamos, nos tomamos una copa de vino y nos pusimos a platicar. Y le pregunto muchas cosas que ustedes quieren saber de él. Así es que métanse a verla y está muy divertida. Tomamos la copita, tomamos la botana y... Una tarde bien agradable. Bien agradable. Una tarde de amigos y se los queremos compartir. Y dos recetas fabulosas. Dos recetas. Coméntales qué hicimos. Bueno, pues hicimos un mousse o un postre de... No, botana, no postre. Una botana, perdón, postre te digo. Una botana de salmón cojiente y tú preparaste un... Y yo un antipasto. Un antipasto de... Así es que de quesito con salami. Con salami. Bueno, ok, amiguitos. Entonces, miren, esto ya es una pasta como quien dice pegajosa. Entonces, con cucharas vamos a hacer esto que estoy haciendo aquí, que son hacer las bolitas del tamaño que uno quiera. Entonces, yo estas que ustedes ven en el plato, las que ya están terminadas, yo las traje natural. Quiere decir que ya no les agregué nada. Pero la cocada puede llevar un extra de sabor. Por ejemplo, tú le puedes poner, si te gusta, unas pasas. O aquí tengo, por ejemplo, un poco de canela, que la canela le puede quedar muy bien. También le puedes poner unos pedacitos de nuez, aquí revueltos, o encima, y también de chispitas de chocolate. O sea, es al gusto. O sea, todo lo que quieras. Almendras, nuez, pistaches, canela. Te queda bien rico. Y ve que lindos se ven con la canela también. Aparte. Además. Y las chispas de chocolate también no le quedarían nada más. No, hombre, qué bárbaro. Pura cosa deliciosa. Entonces, es una receta base que puedes combinar con lo que quieras. Con lo que quieras. Y recuerden que la receta completa está en mi página de Facebook Cocinar y Gozar. Y también tengo una página web www.cocinarygozar.com Ahora, ahorita que llene la charola, lo vamos a hornear a 160 grados centígrados por 20 minutos. Si tú puedes cambiar la charola después de 10 minutos, metes la charola y a los 10 minutos le das la vuelta y así se dora parejo lo de atrás y lo de frente. Para que quede crujiente, ¿verdad? Oiga, familia, pues queremos mandar un saludo a toda la gente bonita que hace favor de entrar a nuestro Facebook oficial en La Cocina con Jerónimo y nos deja esos comentarios maravillosos. Ay, sí, sí, muchas gracias. Porque a final de cuentas esta vida, el hermanarnos de corazón a corazón a través de estos bellos mensajes, muchas gracias a la señora Elsa Mauricia Juárez, también a Virginia Román, también a Araceli Pais, también a Elisa Pérez, a Nora Edith Cárdenas, a Rocío Vargas, Patricia Pérez Vázquez, a Guille Martínez, a la señora Belia Moreno, a Rosalía Noriega, también a Blanca de Elizondo, Eva Ramos Vega, Angélica Ruiz Murillo, a Norma Pérez, Palacios Gutiérrez, a Anely Godoy, a Lupita Berber, también a Marber Glees, muchas gracias, a Vita Treviño, Erika Contreras, a Mayela Castillo, Lupita Flores, Valeria González, Laura Mondragón, ya toda la gente, 490 gente nos dejaron un comentario bien bonito, gracias. Ya esa gente que pone de vez en cuando cosas negativas, de veras este mundo ya llenamos de cosas negativas, hay que ser parte de la solución y dejar de ser parte del programa. Porque algo bien importante, Brito, atraemos más de lo que mandamos, entonces yo mando algo negativo, eso mismo llegará a mi vida, mando algo positivo y también se multiplicará, entonces ¿qué quieres que suceda en tu vida? No, quiero puro positivo. Exacto. ¿Y eso de quién depende? De mí, nada más. Nada más de ti. Familia, vamos y regresamos, momento de corte, momento de baile, adelante muchachos. ¡Gracias!